Era previsible que el último trimestre de este año iba a ser el peor, y en los hechos lo ha sido, con caídas en la producción industrial en forma consecutiva desde el mes de mayo en adelante, pero en los últimos meses con caídas que en algunos casos superan el 10%. Lamentablemente no estamos viendo ninguna medida que tienda la recuperación económica. Todas las medidas que se están tomando significan algún recorte, algún reajuste, como para llegar al equilibrio fiscal primario, donde pareciera que el único objetivo es conseguir pagar los servicios de la deuda y los intereses, pero mientras tanto el sistema productivo está asfixiado, la inflación sigue siendo muy alta, hemos tenido un proceso de evaluación descontrolado que todavía sigue afectando a toda la estructura de costos, y hoy todavía la tasa de interés está por encima del 60%, es decir que cualquier empresa pequeña y mediana que tiene que financiar su capital de trabajo o en algunos casos las ventas, todos los que producen maquinaria agrícola son equipos individuales de alto valor con precios elevados, si no tiene financiación no se puede vender. Entonces en ese contexto la situación financiera es asfixiante y constituye todo un combo que lamentablemente no hemos hasta ahora visto ninguna salida. Nos preocupa, ¿por qué? Porque ya hemos perdido más de 80.000 puestos de trabajo industrial en los últimos dos años, cuando una pyme cierra es difícil que vuelva a reabrir, entonces tenemos que de alguna manera tomar conciencia que este proceso se va a llevar puesto a un montón de industrias argentinas y hay que detenerlo. Y lo hemos hablado a nivel WIA, lo hemos hablado con la Nación, y en ese contexto también le hemos propuesto a la provincia trabajar juntos en un programa de emergencia industrial, porque entendemos que los problemas de fondo vienen de un modelo o de medidas tomadas en el orden nacional, pero en el provincial también podemos trabajar en eso.